Hoy estamos en la Plaza de Bolívar en compañía de las fuerzas militares como también de las autoridades político-administrativas junto con su Policía Nacional, celebrando el Día de los Héroes de la Nación. Digno reconocimiento a todas estas personas que han sacrificado su vida en el cumplimiento del deber. En nuestro país vemos como la violencia de los actores criminales siempre tratan de arremetir contra estos funcionarios que a diario han jurado a la bandera de defenderla y a nuestro país y por supuesto a toda su población. Tenemos cifras de más de mil novecientas personas o miembros de la Fuerza de la Policía Nacional que han ofrendado también su vida en los últimos trece años, en la última década. Es importante este reconocimiento, un llamado a todos los ciudadanos para que sigan rodeando a sus instituciones, a la fuerza pública en el cumplimiento de su deber, toda vez que juntos. Y esta fórmula, trabajando fuerzas militares, fuerza policía nacional, comunidad y nuestras administraciones municipales, gubernamentales y nuestro gobierno nacional, es la forma de derrotar a estos delincuentes. Gracias.